Este domingo, decadenses se sumaron a las manifestaciones que se realizaron simultáneamente en diversos estados del país. Luego de una marcha que salió de la Plaza Bicentenario, al menos mil manifestantes se congregaron en la Plaza de la Juventud con pancartas y consignas contra el aumento de la tarifa del agua y de las gasolinas. Algunos manifestantes hicieron uso de la voz para protestar por el alza en los precios de los servicios y de igual forma lanzar reclamos contra los tres órdenes de gobierno. Hoy les hablamos como pueblo a todos y cada uno de los que nos hacen favor de acompañarnos en esta plaza pública. México no necesita reformas. México simplemente necesita tener menos rateros en el gobierno. ¡Vamos! Pueblo, hoy en día, con la lucha nacional que estamos emprendiendo en contra del gobierno, no, vamos hacia una asamblea constituyente en la que el pueblo decida lo que necesita para avanzar en lo económico, en lo político y en todos los sectores de la población. Hoy no podemos escuchar más, no podemos crear más partidos políticos en donde solamente se inmiscuyen para hacer uso, mal uso de los recursos del pueblo. Los manifestantes también solicitaron la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la liberación del doctor Mireles. Y le recordamos al pueblo en general que no se nos olvide que 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron cruelmente torturados y desaparecidos, más otros tres que fueron de manera criminal asesinados aquel fatídico 26 y 27 de septiembre del 2014. Hoy exigimos la presentación con vida de nuestros 43 camaradas, cuyo único delito fue exigir educación pública y gratuita para nuestro pueblo mexicano. De igual forma, pueblo en general, escuchemos el reclamo del doctor Mireles, que hoy se encuentra recluido en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Cabe destacar que la manifestación, que reunió al menos un millón de personas, se realizó de manera pacífica, en orden y sin causar daños a terceros. Para California Medios, con edición de Abril Zerratos, Javier Cruz. Mexicanos, el grito de guerra, el acero a presar el bidón, y retienta en su centro la tierra.